Música Hola, bienvenidos a Cocinando con Eddy. El día de hoy vamos a hacer unos bates, unos piernitas de pollo. Miren, aquí tengo mis piernitas de pollo, pero de una manera diferente. Les enlisto los ingredientes. Miren, les enlisto mis ingredientes. Yo voy a necesitar pierna, solamente la pierna del pollo. Podemos también ponerle en el muslo, si ustedes quieren, lo podemos hacer. Pero en esta ocasión vamos a anotar piernas. Voy a ocupar un kilo de papa. Bueno, voy a ocupar un cuarto de queso manchego. Pan molido. Ajo en polvo. Sal. Harina para capear. Aceite para freír. Voy a ocupar dos huevos. Cebolla. Voy a hacer una vinagreta, porque con la verdura acá voy a hacer una ensalada. Todo rallado, la zanahoria rallada y la lechuga. Vamos a poner la cebollita. Entonces vamos a hacer esa vinagreta. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la estufa a cocinar el pollo. Antes de irnos a la estufa a cocinar el pollo, se me olvidaba que vamos a hacer un aderezo muy sencillo, que es una salsa de chipotle con mayonesa y también vamos a ocupar una lata de elote. Parece ser orégano, vinagre para la vinagreta, aceite, un ajo, un laurel y dos limones. Bueno, miren, mi agua ya está hirviendo. Voy a poner mi pollo a cocinar. Lo que voy a ocupar son las piernitas. Y en mi otro traste voy a poner las papas a cocinar también, de papa. Le vamos a poner una cucharada de sal a nuestro pollo. Un trozo de cebolla y un diente de ajo. Yo no voy a ocupar el caldo. El caldo lo pueden ustedes ocupar. Miren, aquí está el ajo. Este, para hacer el arroz, por ejemplo. Una hojita de laurel. Aquí lo vamos a dejar a que se cocine. Nuestras papas y nuestro pollo. Bueno, miren, yo voy a empezar a picar mi lechuga. Mis papas, ahorita las vamos a revisar. Ya casi están así en trozos muy grandes, muy chiquitos. Y también algo que les recomiendo. Ahorita las estamos picando con el cuchillo. Pero si ustedes hacen su ensalada nada más así, quebrando las hojas, les dura más, les dura más tiempo. No sé en qué consiste, será lo que contiene el cuchillo. Pero si yo he visto que si ustedes hacen la ensalada así, con pedacitos, les dura más. Entonces, bueno, vamos a seguir, bien. Vamos con esta poquita nada más. Ya rallé mi queso manchego. Y voy a rallar una zanahoria. Ya están lavadas y aquí vamos a rallar la zanahoria. Miren, todo está ya. Las piernitas ya están listas, ya están cocidas. Las voy a retirar de aquí para enfriarlas. Y las papas, también ya están suavecitas. Las voy a retirar para que se enfríen. Ya están. Ya tenemos nuestro pollo. Se están enfriando lo que es las papas. Vamos a deshuesar el pollo. A desmenuzarlo. Y no vamos a tirar los huesos, porque este hueso ahorita lo vamos a ocupar. Está muy caliente. Aquí dejamos ese huesito de la pierna. Y toda la demás carnita la vamos desmenuzando. Bueno, miren, ya mi pollo, ya está, me voy a asentar tantito para que me vean. Este, ya mi pollo está bien deshebrado. Ya vamos a preparar estos huesitos que los vamos a cubrir ahorita con la carne. Vamos a pelar las papas. Les puse agua fría para pararle en la cocción y poderle quitar la cáscara. Todavía están calientitas, ¿eh? Todavía queman. Vamos a quitarle la cáscara a todas nuestras papas. Así que caliente. Bueno, amigos, miren, ya tenemos nuestras papas. ¿Qué vamos a hacer con nuestras papas? Las vamos a machucar para hacer un purécito de papa. Mientras tanto vamos a ir condimentando. Le vamos a poner pimienta. Esto es ajo en polvo. También puede ser cebolla en polvo. Le vamos a poner también una poquita de sal y vamos a machacar todo esto. Todas estas papitas que tengan sabor, hay que probar para rectificar sabores. No me gustó. Me hace falta un poquito más de sal y un poquito más de pimienta. Porque todavía va a llevar varias cosas. Vamos ya a tener el aceite caliente en nuestra estufa para que una vez que terminemos nos vayamos a freír. ¿Ok? Miren. Aquí, ya con sus manitas limpias, le vamos a agregar el pollo desmenuzado. Todo desmenuzado. Le vamos a agregar el queso manchego. Y lo vamos a integrar. Todo que esté bien integrado. Que se haga una masita. Como si fueran hacer ustedes albúndigas, más o menos, así. O tortitas de papa. ¿Ok? Como todavía está aguadito, le falta un poquito más de consistencia. Entonces, le vamos a agregar un poquito de harina. Podemos agregarle harina. Podemos agregarle pan molido. Que de hecho, también tenemos pan. Podemos agregar el pan molido. Y muy importante, ponerle un huevo. Que eso nos va a ayudar a que los ingredientes peguen muchísimo mejor. Aquí vamos a batir hasta que ya no se nos peguen las manos. Si ustedes necesitan ponerle más pan o más sal o algún ingrediente, nada más que prueben. Gracias. Bueno, miren, ya tenemos nuestras masitas aquí para formar nuestros bates. Nos vamos a poner un poquito de aceite en las manos para que no se nos pegue. Bien, vamos a agarrar una poquita de carne. Como si fuéramos a hacer la figuración que es la pierna. Y aquí la enrollamos, miren. Esta va a ser una piernita ya. Pero llena de mucho sabor. La vamos a colocar en el huevo. Acá estamos el huevo. La pasamos en harina. O si no quieren pasarla en la harina, pues no, no lo pasen. Esto hace que esté más crujiente. Lo pueden regresar al huevo. Y lo pasamos al pan. Aquí sí, para que esté bien empalmizado. Y aquí ya está bien apretadita nuestra piernita. Ya tenemos una piernita. Así vamos a hacer con todas las piernitas. Si ustedes compraron también el muslo, pues podemos hacerlo nada más que le quede el huesito afuera. Y la idea es esta. Miren, si no quieren pasarlo por harina, nada más lo pasan por huevito y lo pasan por pan. No se ve. Ahí está. Perdón, no se ve. Miren, aquí lo estamos empanizando. Y aquí está ya nuestra otra piernita. Vamos a seguir haciendo las piernitas. Miren, nos va a sobrar bastante carne. Y nos va a sobrar carne y nos van a faltar huesitos. Vamos a llenar este. Miren, ahí está. Una forma diferente para los niños de comer y para nosotros también. La pasamos por el huevito. Repito, pueden pasarlo por harina también. Por harina. Para que quede más crunch. Regresan al huevito. Y con el pan. Eso sí, tiene que estar con el pan molido para que quede crujiente. Ahí está otra piernita. Así vamos a seguir con todas las piernitas. Bueno, miren, ya tenemos el aceite bien caliente. Ahora sí, vamos a traer estos bates o piernas. Miren. Chille la cazuela. Vamos a dejar que estén doraditos. No se les queden doraditos. Porque en realidad, porque en realidad todo está cocinado, nada más es la cuestión de que el pan se dore aquí tantito. Si a ustedes les sobró carne, por ejemplo, a mí me sobró carne y ya no tenía yo huesitos, pues hice unas tortitas de carne. Vamos a dejar que estén bien de un lado para darle la otra hueca. Mientras voy a hacer mi vinagreta. Miren, de ver qué rico, qué rico huele. Vamos a hacer nuestra vinagreta. De una manera muy sencilla, yo le voy a poner dos cucharadas. Le voy a poner dos cucharadas de vinagre. En este caso es vinagre orgánico, pero del que a ustedes gusten. Le voy a poner un poquito de aceite de olivo. Tiene que ser de olivo. Más o menos la misma cantidad. Pimienta. Ya traemos la pimienta. Vamos a hacer aquí una infusión con orégano. El jugo de un limón. Un poquito de sal. Aquí me falta la pimienta. Vamos a dar una pizca de pimienta. Y ahí está. Esto va a ser nuestra vinagreta para ponerle a la ensalada. Ahorita incorporamos todos los sabores. Ahorita voy a buscar en el réplico un tomatito, alguna otra verdurita. Pero mira, mientras que se vayan, tomando sabor. La zanahoria rallada con la lechuga. Que se conozcan, que se platiquen. Vamos a la estufa. En la hora sí ando corriendo. Porque mis piernitas de pollo, miren, ya están. Y hay que darle la otra vuelta para que ya estén. Ok. 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 Bueno, amigos, miren, estamos listos para probar nuestras piernitas de pollo. Yo lo voy a acompañar con una ensalada, pero lo pueden acompañar con una sopa fría o con arrocito, porque es el pollo. También tengo aquí una salsa que nada más es chile chipotle con mayonesa. Nada más, tengo salsa cápsul para, si alguien quiere, ponerle salsa cápsul a sus piernas o a sus bates, que parecen un bate. Bueno, miren, vamos a probar. Se le siente la textura del pollo, pero también algo cremosito, como que es la papa. Está bien rica. Muy rica. Amigos, pues los invito a que realicen la receta, a que me manden sus comentarios, a que me regalen muchas manitas arriba para que el canal siga creciendo y poder seguirles trayéndoles más videos. No olviden tocar a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchísimas gracias. Buen provecho. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!